perfecto amigo bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico y cstv en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar lo que es una pinza de presión o una pinza para crimpar cables coaxiales las categorías pueden ser RG58, RG59, RG6, RG11, RG7 el modelo de este pinza de presión o pinza para crimpar para cable coaxial es el B de vaca, D de dedo, B de vaca 211-063 que podemos utilizarlo para diferentes categorías de cable podemos utilizar lo que es conectores tipo F conectores BNC y conectores RCA bien vamos allá perfecto amigo ya cuento con un cable coaxial de color blanco categoría vamos a ver qué categoría tenemos por aquí la categoría es RG06 RG6 primero que nada pues vamos a mostrarles este pequeño pinza o esta pequeña pinza bien como podemos observar está hecho de un material resistente de acero tiene un un forro de goma de goma y en la parte de aquí abajo tenemos lo que es las diferentes categorías o posiciones de los cables que podemos utilizar en este caso cuento con un manual o un pequeño folleto de cómo la podemos utilizar en la siguiente tabla y aquí arriba nos marca con un punto dos puntos y tres puntos en el primer punto nos dice que podemos utilizar los cables categorías RG58 RG59 RG6 RG6Q y RG62 aquí podemos observar que en el nivel nivel 1 aquí lo tenemos es la categoría que nosotros podemos utilizar con este con esta parte de nuestra pinza vale ahora en el punto dos podemos también utilizar los mismos cables la misma categoría de arriba y lo tenemos marcado con el número dos en esta parte perfecto ahora si nos vamos en la tabla marcado con el con tres puntos en esta parte nosotros podemos utilizar lo que es la categoría RG7 y RG11 estas categorías del cable coaxial son un poquito más gruesas por lo tanto vamos a ubicar el punto tres de nuestro conector y vemos que tenemos una parte más ancha donde nuestro cable entraría pues ahí aquí y sería el tipo de ponchado perfecto ahora vemos que en nuestra pinza hay una marca aquí abajo como podemos observar tenemos lo que es como un tipo tuerca como un tipo tuerca ¿no? y tenemos marcado lo que es con la letra F y abajo una línea con la letra B y R en nuestro folleto también lo tenemos marcado con la letra F y nuestra marca también B y R significa conectores F, conectores BNC y conectores RCA si nosotros en ese en esa posición queremos utilizar el cable perdón, el cable coaxial con el conector F tendríamos que ubicar o posicionar este pequeño tornillo o dispositivo en la línea que está marcado con la letra F si nosotros vamos a utilizar los conectores BNC o RCA vamos a ubicar este dispositivo en la línea B B diagonal R de esta manera podemos hacer un ponchado o un crimpado pues exacto bien vamos a proceder a utilizar este esta pinza con nuestros conectores nuestros conectores nuestros conectores tipo F aquí tenemos dos conectores tipo F para nuestro cable coaxial RG66Q perfecto perfecto bien vamos a cortar este pequeño pedazo que ya se ha utilizado y vamos a proceder a hacer nuevamente el ponchado desde cero con este conector bien voy a utilizar una pinza voy a cortar voy a utilizar este pelador de cable voy a cortar más o menos una altura o una parte aproximadamente donde crea que sea necesario para insertar nuestro conector F perfecto aquí tengo aquí tengo lo que es el forro ahora voy a quitarle los dos forros que cuenta este cable voy a hacer otra vez nuevamente un corte a ver si lo puedo quitar perfecto voy a quitar el exceso de este de este de esta malla del forro de aluminio ahora voy a descubrir una parte de del cable de cobre para poder así proceder a ingresarlo a nuestro conector voy a utilizar mi siguiente posición de nuestro pelacable cobre y ya aquí tengo lo que es descubierto nuestro cable de cobre o nuestro alambre de cobre perfecto seguida de esto voy a proceder a ingresar nuestro conector F de la siguiente manera voy a insertarlo y voy a hacer presión hacia el fondo lo más que se pueda prácticamente tenemos que ver que nuestro eh parte de el forro central de nuestro cable se asome hacia nuestro límite de nuestro conector F una vez llegado a la altura de nuestro conector vamos a darle un poquito más de presión le faltó tantito ahí está voy a proceder a cortar levemente nuestro cable de cobre nuestro alambre de cobre más o menos por ahí y voy a proceder a ingresarlo a nuestro compresor o nuestro climpador perfecto voy a ponerlo de la siguiente manera ingresando lo que es a ver perdón tengo aquí lo que es el el número 3 vamos a utilizar el número 2 ahí está perfecto entonces voy a proceder a ingresarlo de la siguiente manera voy a ingresar primero la punta del del alambre de cobre en el orificio de nuestro dispositivo que está alineado en la letra F de esta manera y voy a proceder a bajar suavemente hasta que el conector prácticamente siente o entre en la parte de nuestro categoría una vez puesto bien de esta manera pues prácticamente aquí ya está listo para el crimpado o ponchado lo único que hay que hacer aquí lo tenemos es jalar esta parte para que nuestro conector F haga la presión y desaparezca la parte plástica que nos nos muestra en este conector completo para que así sea un buen crimpado y quede sujeto al cable procedemos ahí está ahí tenemos ya eh crimpado o prácticamente unido lo que es la parte del conector perfecto simplemente aflojamos y lo quitamos y prácticamente nuestro cable ya se encuentra ponchado o crimpado con nuestro conector tipo F si vemos la comparación con este conector ese es un conector diferente vaya entonces ese es un conector diferente que es lo mismo que este ahí está la diferencia la parte que se elimina o la parte que se sume o se aplasta o prácticamente se se contrae ¿no? ahí está y pues nuestro conector pues ya se encuentra prácticamente pues fijo ya no lo podemos quitar claro si hacemos con mucha fuerza pues prácticamente pues sería una fuerza bruta y así pues en nuestro conector pues lógico saldría ¿no? pero pues ahí ya con una fuerza normal pues nuestro conector pues no ya no puede salir perfecto bien vamos a ponchar del otro lado para que sean iguales a lo que sea más para que sean iguales a perfecto ya una vez hecho esto simplemente una sola vez ya con eso quedaría no necesariamente tenemos que hacerlo amortiguar varias veces para que nuestro conector quede limpado solamente una vez y ya y listo nuestro conector ya quedan prácticamente ya crimpado o ponchado ahí está hacemos la prueba y bueno pues está prácticamente fijo solamente nos cortamos el exceso del alambre de cobre que está salido de nuestro conector para que no estorbe para que no interfiera al momento de conectarlo a nuestra televisión a nuestro divisor etcétera bien mis queridos amigos pues esto sería todo espero que les haya servido este pequeño vídeo de cómo utilizar este crimpador o ponchador para cable coaxial con conector F conector BNC y conector RCA bien sin más por el momento nos despedimos espero que les haya gustado no duden en suscribirse a nuestro canal compartir este vídeo por las redes sociales en la parte de la descripción de este vídeo vamos a dejar un enlace directo a nuestro whatsapp para que ustedes puedan escribirnos mandarnos un mensaje cualquier dudas que tengan y pues así poder contactarnos por medio de nuestro número telefónico o dando clic en nuestro enlace que los llevará directamente a nuestro whatsapp bien nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao